Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque debo aceptarlo es así Tonterías No se cargan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Es para mí desde que te vi No te dejo de pensar Es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo Siempre caigo rendido cuando tú me llamas Siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar No te dejo de pensar Eres para mí Para mí Desde que te vi No te dejo de pensar No te dejo de pensar No te dejo de pensar No te dejo de pensar